Música Bueno, culminó acá la independencia en Tunja, mire, suavecito el frío, hoy Melo, Caramelo América 1, Chico 1, con gol de Iago Falque, a ver, como la vio, jodido no? No, con los árbitros así no podemos, un árbitro no puede dañar un partido así de entrada No puede dañar la preparación que hace un técnico, los jugadores durante toda la semana Para que venga una jugada que ni siquiera es roja, eso no es roja, nunca en la vida De ahí para allá pues ya América tenía que ir a punta de ganas, a punta de ganas Pero como se dio el partido, el empate va, no? Suma, suma y bastante Suma y bastante porque es una plaza difícil, Boyacá Chico es un buen equipo Entonces me parece que el empate sirve Se le abona al equipo que ante la adversidad, el jugador de menos, la altura y las condiciones Mete, va para adelante, intenta y empatámonos, vamos Bueno papi, muchas gracias por las atenciones Listo campana 1 a 1, próxima parada, el olímpico Pascual Guerrero contra el campeón de Colombia, el Pereira Nos vemos todas y todas en el Pascual 1 a 1, gol de Iago Falque, sirve o qué? Si señor, claro Aburridos, contentos, o como nos vamos? Vamos bien con el América, aburridos con los árbitros, aburridos Oiga, no pensemos en tanta solidaridad con los demás No, esto no es beneficencia Seamos soleros con nosotros mismos y defendamos un poquito más los intereses de nuestra institución Porque una quejita del arbitraje si puede ir con todo respeto y con cariño Una cartica, con puño y letra ¿Qué es lo que pasa donde el arbitraje? Eso no está de más, chao, nos vemos Chao, chao Buen regreso a todos los americanos, nos vidrios Buen regreso a todos los americanos, nos vemos en el próximo video